Andrés Manuel López Obrador, antes que nada, muchas gracias por esta conversación, óyeme. Así es, Ricardo. O pudiera ser entrevista, no estamos contraviniendo ninguna ley, ¿verdad? No, 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 no infringimos nada. Ni te voy a pedir que pidas nada a la audiencia. No voy a pedir nada. Pongas programas de gobierno tampoco. Plataformas. Plataformas de gobierno, pues, nada de eso, nada de eso. Vamos a platicar un poco nada más. Así es, Ricardo. Sí. Muchas gracias. Antes que nada, gracias a ti por tu confianza en estos espacios. Las encuestas, las encuestas. Se acaba de publicar una apenas antier en el Universal, 39 Peña Nieto, 25 para doña Josefina Vázquez Mota, 16. ¿Para ti estás resignado a un tercer lugar o cómo las lees? Mira, las encuestas son parte de la propaganda política, sobre todo en esta temporada. Y se hacen a la medida del cliente. No debemos de darle tanta importancia. Si las encuestas son buenas, es un buen instrumento, técnicamente está demostrado que si una encuesta se aplica bien, si es buena la muestra, te da un buen resultado. Pero, por lo general, se manipulan, se cucharean a partir de los intereses que hay en lo político, que además es legítimo y es normal. Por eso hablo de que es propaganda. Nosotros estamos bien, Ricardo, bien posicionados y tenemos muchas posibilidades. Muchas, 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 muchas posibilidades. No te voy a decir de qué, porque no vaya a ser que nos multen. Pero, a ver, entonces, ¿no estás resignado al tercer lugar? ¿No te sientes derrotado de antemano con eso de que te ibas a ir a la chingada el 2 de julio? No, eso es parte de la campaña. Me refiero al caso de las encuestas, ¿no? Bajarte para... Pero aquí te oyeron en una... Sí, pero hablando de las encuestas, ¿no? Para quitarle entusiasmo a la gente, ¿no? Que está con uno. Yo le diré a la gente que nos está viendo, que nos escucha, que estén tranquilos, que estamos muy bien, que hay millones de mexicanos que nos están apoyando y es la gente más consciente. Nosotros tenemos lo que se llama... No voy a decir la palabra porque también no... Me vayan a multar. Bueno, apoyo duro. Los vamos a poner para no construir yo. Ya es puro manejo de geometría, de lenguaje. Sí, 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 sí. O sinónimos. Apoyo firme, consistente. Es eso que tenemos. ¿Te refieres a tu voto duro? ¿Nada más? Tú lo dices. No, por eso yo le dije, sí. ¿Te refieres nada más a tu voto duro o te refieres a un apoyo consistente y creciente? Porque tenemos un sector de la población progresista que es muy importante. Son millones de ciudadanos. Ellos están con nosotros. Con ese sector que está con nosotros alcanza para lo que imagina la gente. Cuando dices de ese sector, ¿te refieres, por ejemplo, a poblaciones marginadas, tanto en grandes ciudades como en toda la geografía nacional, a las que suelen no llegar los encuestadores? ¿A eso te refieres? Sí, pero también a clases medias, también empresarios, profesionistas, intelectuales, científicos. Nuestro movimiento es amplio, es plural, es incluyente. Por cierto, te me adelantas ahí porque yo tenía la impresión de que después de primero los pobres, que fue un lema tan, tan acendrado en el 2006, ahora te estabas yendo al otro extremo con los muy ricos, con los empresarios, y quería preguntarte ¿y qué de las clases medias de este país? En clases medias, los pobres y empresarios y comerciantes. Mira, yo sostengo que hay tres ideas fundamentales, ideas fuerzas para la transformación del país. Honestidad, justicia y amor. en el tema de la justicia, creo que atender a los pobres, darle prioridad a los pobres, nos conviene a todos. A todos. Nos conviene, dices, o sea, no lo ves como un asunto de conmiseración. No solo es un asunto de humanismo, no solo se debe de ver así. Qué bueno que así se entendiera y así actuáramos todos. ¿Pero es también un asunto de mercado, entonces? No, es un asunto de tranquilidad y de seguridad pública. Nosotros debemos ser cada vez más humanos, más fraternos. Eso es lo que nos distingue a los seres humanos de los animales. Nosotros somos seres humanos. y tenemos que voltear a ver hacia atrás, no dar la espalda al que sufre. Eso debe ser nuestra característica esencial como seres humanos. Pero también debemos de pensar que si sigue habiendo en México la monstruosa desigualdad que existe, si sigue habiendo tanta pobreza. ¿Más de la mitad de la población? 60 millones de pobres. Y 30 millones o 20 y tantos por lo menos en la miseria. Pobreza extrema. Ah, sí, le dicen también. Sí. no vamos a poder vivir en paz. Pero no crees que es también un asunto, por eso decía yo de mercado, de mercado interno. Los chinos dicen que no es verdad que nada más todo se logró con la apertura exterior. Les dicen que fue muy importante elevar el poder adquisitivo a la gente. Claro, ayuda. la gente dice pues eso va y gasta y esto incentiva el mercado. para la situación del país porque son dos problemas graves que hay, la falta de trabajo y la inseguridad y la violencia, es fundamental atender a los pobres. Independientemente de fortalecer el mercado interno, de que haya más capacidad de compra, aquí hay que entender que si sigue habiendo tanta pobreza va a seguir habiendo frustración y van a seguir habiendo estallidos de odios, de resentimiento, de inseguridad, de violencia. Yo sostengo un principio básico y ojalá y se internalice que la paz y la tranquilidad son frutos de la justicia. La paz y la tranquilidad de todos son frutos de la justicia. Si hay menos pobreza tenemos más tranquilidad y más paz social. Entonces yo estoy convenciendo, persuadiendo a todos, estoy convenciendo y persuadiendo a los que les ha ido mejor en la vida en términos económicos, a los que tienen más dinero de que pues hay que preocuparnos por nuestro entorno, por nuestra sociedad. Ellos no pueden estar viviendo con miedo, con temor. Blindados. Blindados. que necesitamos caminar por las calles con tranquilidad, sin miedo a que nos asalten, nos secuestren, nos maten. Entonces, esta es mi propuesta. Se malinterpretó en el 2006 que dije por el bien de todos, primero los pobres. se pensó de que era una propuesta destinada nada más a una clase social, incluso se llegó a pensar y se difundió malintencionadamente de que le íbamos a quitar a los ricos para darle a los pobres. Yo ahora he venido aclarando de que no hace falta quitarle a los ricos para darle a los pobres, que no hace falta aumentar impuestos, que no hace falta endeudar al país, aumentar el déficit, que mi propuesta consiste básicamente en manejar el presupuesto público que es dinero de todos, los 3 billones 700 mil millones de pesos de presupuesto anual con honradez y que me comprometo a ser guardián de ese dinero. Yo sostengo que si ese dinero que es de todos se administra con honradez y se distribuye con justicia, eso por sí mismo o con solo eso se mejorarían las condiciones de vida, de trabajo y podríamos serenar al país. loco no 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 Gracias.